Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo he de ser un globo Sin mío no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor, tanto amor Me diste tú, se marchó Me marchó y yo se perdí Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, si vieras Cómo duele perder tu amor Cuanto adiós te llevas Mi corazón Ay, cómo me duele Como una flor, como una flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú, se marchó Como una flor, como una flor Tanto amor, tanto amor Tanto amor, tanto amor Me diste tú, se marchó Me marchó y yo se perdí Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele